Quiero decirles y dejar muy claro que vamos a trabajar el bloque de la UNA de manera coordinada en el tema que más nos importa y que más exige la ciudadanía, la seguridad. Para nosotros la seguridad es una prioridad y a pesar de las limitadísimas facultades que tienen las alcaldías en materia de seguridad, nos tomamos muy en serio que ofrecer la tranquilidad y la seguridad para nuestras vecinas y nuestros vecinos es una prioridad. La voluntad política que tenemos todos los que conformamos el bloque de la UNA, los nueve alcaldes de la UNA, tenemos toda la voluntad para salir adelante y poderle brindar a la ciudadanía una ciudad segura. ¡Gracias!